Voy a presentar el problema 3 que dice una varía horizontal muy delgada de longitud L está cargada uniformemente con una carga positiva total Q calcule el potencial electrostático en un punto ubicado en una distancia B medida respecto al extremo izquierdo de la varía entonces acá tenemos la distancia B y este es nuestro punto donde nos pide calcular el potencial electrostático la ecuación que vamos a usar para esto va a ser la del diferencial de voltaje que es sinónimo al potencial eléctrico que sería 1 partido 4 pi sino sub 0 por la integral del diferencial de carga partido la longitud pero aquí no nos dan el diferencial de carga tenemos que encontrarlo pero tampoco nos dan lambda entonces sabemos que TQDL va a ser igual a Q partido L entonces al despejar nuestro DQ tenemos Q partido L por DL entonces ahora si reemplazamos esto en nuestra ecuación nos queda Q que es constante que podemos sacarlo 4 pi sino sub 0 L también que es constante podemos sacarlo por la integral de L partido L ahora nuestro límite es de integral sabemos que vamos a integrar en este sentido así que va a comenzar en B que es el punto donde nos interesa pero también sabemos que lo que va a ejercer el potencial eléctrico en nuestro punto va a ser la varía entera entonces nuestro próximo límite es L más B bueno entonces ahora al integrar esto es Q partido 4 pi epsilon sub 0 L L por L evaluado de B a L más B entonces esto nos queda nos da como resultado Q partido 4 pi epsilon sub 0 L por L N de L más B menos logaritmo natural de B que también puede expresarse como Q partido 4 pi epsilon sub 0 L logaritmo natural de L más B partido B yo voy a resolver el problema número 4 que dice una esfera de radio R de 10 metros tiene una densidad volumétrica de carga variable dada por Rho en función de R de 2.00 nanocolumns por metro cuadrado por R donde R es la distancia radial en metros medida desde el centro de la esfera entonces en primer lugar teníamos que determinar la cantidad de carga total presente en la esfera para esto conocemos que Rho es la carga de la esfera partido el volumen de la misma despejando para Q obtenemos que Rho por el volumen nos da la carga como buscamos el diferencial de carga que tenemos esto está dado por la densidad por el diferencial de volumen como estamos trabajando el diferencial de volumen en un área este estaría dado por el área por el diferencial del radio vamos a trabajar el área superficial de una esfera el cual es 4P R cuadrado por DR entonces para obtener la carga estaríamos encontrando la integral de 0 a 10 que es el radio de nuestro C de nuestra densidad que es 2.00 nanocolumns metro cuadrado R por el área de 4P R cuadrado por nuestro diferencial de radio de esta manera si sacamos de la integral todas nuestras variables nos queda que por la integral de 0 a 10 de R al cubo de R realizando la integral nos queda que nuestra carga estaría dada por nuestras constantes por un cuarto de R a la cuarta valuado de 0 a 10 como podemos observar en dimensionales al estar elevado a la cuarta se nos elimina y nos quedan nanocolumns nuestra carga esto nos da un valor de 6.28 por 10 a los 4 nanocolumns en el inciso B nos pedían determinar el valor del campo eléctrico en función de R en primer lugar para las regiones de 0 menor o igual a R menor que R como podemos observar aquí en el dibujo estaríamos integrando el campo dentro de nuestra esfera por lo tanto nosotros conocemos que la integral de nuestro campo eléctrico por el diferencial de área está dado por la carga que encierra nuestra superficie gaussian partido de epsilon sub 0 nuestro campo eléctrico es constante por lo cual lo sacamos de la integral y despejando para este obtenemos que nuestra carga encerrada partido epsilon sub 0 por el área de nuestra superficie gaussiana que en este caso sería una esfera entonces debido a que nuestra carga encerrada está dentro de nuestra esfera vamos a evaluar la integral de 0 a R como la habíamos evaluado en el inciso A por lo tanto nuestro campo eléctrico está dado por 2.00 nanocolumns por metro cuadrado a la cuarta pi r a la cuarta partido 4 pi r cuadrado epsilon sub 0 simplificando esto nos queda que nuestro radio al cuadrado partido 2 epsilon sub 0 nos dan nuestro campo eléctrico dentro de la esfera luego en el dibujo estamos calculando el campo eléctrico de una super de un punto fuera de la esfera por lo tanto ahora nuestra carga encerrada va a ser la carga total que la encontramos en el inciso A nuestra área superficial sigue siendo una esfera y entonces así estaría dado nuestro campo eléctrico por último nos pedían hacer un bosquejo de la función de la función del campo eléctrico en función del radio entonces en este caso nuestra variable independiente sería el radio y nuestra variable dependiente del campo eléctrico el radio de nuestra esfera es de 10 y conocemos que en ese punto nuestro campo eléctrico es de 6.28 por 10 a la 4 nanocolmo debido a que para los valores menores al radio de nuestra esfera el campo eléctrico es directamente proporcional al cuadrado del radio nuestro campo eléctrico se ve así mientras que cuando el campo eléctrico está fuera de nuestra esfera es inversamente proporcional al cuadrado del radio y la gráfica queda de esta manera